Hola, mi gente, ¿cómo están? Bueno, mira, voy a cortarle, ya le corté las uñitas a Tom. Ay, bebé. Este es Tom, le quiero enseñar a los bebés. Aquí estamos. Este es Tom. Bello, precioso. Este es el machito lindo de la casa, el niño de papá. Ya le corté las uñitas a él. Venga, ven. No, no, no se acercan mucho. Y esta es Estrellita, que se la estaba cortando, pero me detuve para grabarle, porque hoy los niños cumplen 15 días de nacidos. Ya nacieron un domingo, hace 15 días atrás, ¿verdad? Ay, bebecito. Quería hacer el vídeo para explicarles algo. Bueno, primero que nada, los perritos se les cortan las uñas después del quinto día de nacido, para que no lastimen a la mamá cuando ellos toman su lechita, porque ellos empujan con las paticas a la testica de la mamá, ¿no? Entonces, se les corta los 5 días para que no lastimen a su mamá. Por ahí me daba un poquitico de lástima y no lo hice. Lo estoy haciendo ahora. Otra cosa. Los perritos abren los ojos entre los 12 y los 18 días de nacido, así que todavía a ellos le quedan unos días más. ¿Qué pasó, bebé? Quería decirles algo, miren. En los comentarios he visto muchísimos comentarios, la verdad que muy lindos, sobre los perritos, sobre mí. Muchos comentarios positivos, muchos comentarios alegres. Y la verdad que lo agradezco muchísimo. Pero sí también he visto algunos comentarios bastante desagradables. Tanto así, que alguna que otra persona me ha dicho que yo, personas como yo no deberían de existir. Mi gente, ahórrense ese tipo de comentarios. Si mis videos no les gustan, no los vean. Bloquéenme para que el algoritmo no los vuelva a mostrar en su perfil, en su página. Entonces, no se desgasten. No se desgasten con eso. Otra cosa. Yo no exploto a mis perros, yo no exploto a Luna. Luna es la primera vez y espero que sea la última vez que esté embarazada, que tenga bebés. ¿Por qué? Porque yo no tengo el corazón para vender a los perritos. Yo no tengo el corazón para regalárselos a nadie. No yo, ni mis hijas, ni mi esposo. Nosotros no tenemos, o sea, no vivimos de los perros. Yo trabajo, mi esposo trabaja. O sea, el nivel de vida nuestro no se paga con dos perros. O no se paga con una camada de diez perritos. En el caso de que yo vuelva a sacar barriguita a Luna. Luna es imposible. No me van a pagar la vida, ¿sabes? O sea, me pueden resolver un mes, pero no me van a resolver todos los meses. Y yo no puedo sacarle a Luna perritos todos los meses. Es imposible. Aparte, es un abuso. No hacemos eso. El embarazo de Luna fue un embarazo accidental. Luna es joven. Luna nació en el 2021. 2021, en abril del 21. Y tuvo su primer periodo menstrual temprano, temprana edad. No tenía todavía el año. Y el segundo, ellos lo tienen cada seis meses. O sea, dos veces al año. Y el segundo, lo tuvo en mayo. Ahora, en mayo de este año. Ven, Machita. Acá. Y a la gente que te quiere. El segundo lo tuvo ahora. Y nosotros nos cuidábamos para que ella no saliera embarazada. Sí queríamos que en un futuro tuviese bebés. Sí. Como les dije en algún comentario, la idea era tener la pareja de perritos para que en algún futuro sí tuviesen bebés. Porque sí nos gustan este tipo de razas. Son muy cariñosos. Son perritos muy buenos con niños. Son muy nobles. Es un amor de perritos. Entonces, sí. Sí queríamos tener perritos bebés. Además, ¿quién no va a querer tener estas dos preciosidades? Déjame quitarme esto para no les estimar. En casita. ¿No? Pero. Realmente no estábamos buscándolo ahora. El embarazo de Luna. ¿Quieres darle la leche? Sí, un poquito. Ven. Ven aquí con mamá. Ven, Lunita. Ven, ven para acá. Mi vida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, se me acaba el tiempo. El caso es que... Señores, yo no vivo de los perros. Como lo explicaba, fue un accidente porque nos cuidábamos para que no pasase. De hecho, compramos una de las... Teníamos unas aulitas ya. Que es donde están los perritos ahora para que no se caigan y tal. Y compramos otra más para que estuviesen separados. Para estar bien seguros de que no hubiesen ningún accidente y no estuviesen embarazadas. Porque, por supuesto, pensábamos que eran muchos más perritos. Porque este tipo de perros tiene entre 7 y 14 perritos. Entonces, pensábamos que iba a ser muchos. ¿Qué pasa? O sea, no sé. No sé si fue que alguna de las niñas lo soltó en algún momento. Porque yo solamente los... Yo los tenía dentro de las aulitas esas cuando estaba Luna con su calor, ¿no? Para evitar un problema, un accidente. Y solamente los sacaba para que fuesen al patio a hacer pipi y caca. Y para que comieran. Y después los volví a meter porque si no, iba a haber el embarazo... Iba a salir Luna embarazada. Bueno, el caso es que pasó. En el momento, ¿qué pasó? No lo sé. No sé qué pasó. No sé si fue que las niñas lo soltaron. Y no nos dimos cuenta. No sé si fue que... En algún momento que se dieron al patio hubo algún descuido. No sabemos, la verdad. El caso es que pasa algún tiempo, después de mayo, ¿no? Como un mes pasó. Y nos dimos cuenta... Yo me di cuenta que Luna estaba un poco rara. Estaba más gorda de lo normal. Porque Luna es una perrita gordita y es fuerte. Pero le dije a mi esposo y me dice... No, no, no. Eso no es nada. Que no sé qué. Pasa más tiempo. Y le empiezo a ver las tetas súper inflamadas. Y como más pesada. No quería caminar mucho. No quería subir los escalones que hay entre el patio y la puerta. Para entrar a la casa. Y dormía, y dormía, y dormía. Y tuvo algún que otro vómito. Y era cosa extraña. Cosa que ella no hace. El caso es que... Mi esposo me dice... Mira, yo creo que sí está embarazada. Llamamos al veterinario. Y el veterinario nos dijo... Mira, una ecografía para saber cuántos bebés tiene. Te va a salir en 500 dólares. 400 y tanto, casi 500. Yo te recomiendo que el parto de la perra sea un parto natural. Este tipo de perros no lleva parto de cesárea. Suelta la tijera, Karen. No lleva parto de cesárea. Porque... O sea, tiene que ser que esté... Hay algo mal o algo así. Pero se recomienda que tengan su parto natural. Los perritos que llevan cesárea son los perritos que tienen la cabeza muy grande. Tiene un nombre de ese tipo de raza. Yo no me lo sé realmente bien. Entonces me dijo, déjala. Ella va a sacar todos los perritos. Cuando ya ella bote el último, tú te vas a dar cuenta inmediatamente. Y luego que se haga... Luego que para, se le hace entonces un ultrasonido para ver cómo está. Porque no es justo que pagues uno ahora y luego otro más. Entonces, eso fue lo que se hizo. Se me va a acabar el tiempo. Les haré otro vídeo más porque realmente no me da tiempo a seguir hablando por acá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!